Lo que necesito Lo que necesito es tiempo y tú también Un soplo de aire fresco y arreglar lo nuestro de una vez Y arreglar lo nuestro de una vez Podemos intentarlo y volver a empezar Tenemos la experiencia y sabemos lo que hacemos mal Y recuperar el tiempo que perdimos tú y yo Intentando dar sentido a nuestro amor Lo que te propongo es algo fuera de lo normal Algo divertido que nos puede ayudar A recuperar el tiempo que perdimos tú y yo Intentando dar sentido a nuestro amor Y dejaremos la ciudad Y nos iremos a la costa Nos bañaremos en el mar Y pescaremos cien langostas Y aguantaremos el calor Nos besaremos bajo el sol Y volveremos a vibrar con nuestro amor ¡Gracias! 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 Y dejaremos la ciudad Y nos iremos a la costa, nos bañaremos en el mar Y pescaremos tía en langostas, y aguantaremos el calor Nos besaremos bajo el sol, y volveremos a vibrar con nuestro amor Y olvidaremos los problemas, mirando a las estrellas Y ahora sé que entre los dos, las cosas pueden ir mucho mejor Todo irá mucho mejor, y volveremos a vibrar Y volveremos a vibrar, y volveremos a vibrar con nuestro amor Volveremos a vibrar con nuestro amor Tú y yo Volveremos a vibrar con nuestro amor Tú y yo Volveremos a vibrar con nuestro amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Volveremos a vibrar con nuestro amor Tú y yo Tú y yo Volveremos a vibrar con nuestro amor Volveremos a vibrar con nuestro amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo